Reporte 100 El único de los 21 que ganó ¿A qué atribuyes el triunfo, Juan Pablo? Porque perdieron todos Eres el único Sí, lo atribuyo a un movimiento Pues que San Luis prácticamente Se cuesta parte Yo le decía a la gente En la campaña Que el problema de San Luis de Colorado No es Morena en sí el partido Sino una familia que utilizó a Morena Para llegar al poder Tuvimos seis años Un presidente electo Que repitió Que se religió La gente le dio la confianza dos veces Se estuvo gobernando seis años Los últimos tres años En San Luis de Colorado Han sido devastadores Para cada sector En San Luis de Colorado Se ha visto gran corrupción Se ha visto una gran prepotencia Por parte de esta familia Que quiso conservar el poder De un presidente Que intentó imponer a su propio hijo Para la alcaldía No lo dejaron Impuso otro candidato Y él mismo se lanzó Para diputado local Y fue contra él Contra el que yo contendí Tuvo el acierto Yo creo La coalición PANPRI PRD De darnos la oportunidad A los ciudadanos De ser representados Pusieron una antítesis De lo que Moreno ofrecía En San Luis de Colorado En Moreno ofrecían A los mismos políticos De siempre Con otro logo en la camiseta Al mismo de siempre Queriendo otra vez el poder Y en este caso Buscaron la antítesis Que era prácticamente El Guazapraca Este personaje Que se ha enfrentado Durante siete años A los malos gobiernos A políticos corruptos Y que tiene un alma De periodista Y fue así Como llevé la campaña Como el mismo Guazapraca Que la gente me pedía Que no cambiara su esencia Que siguiera siendo crítico De gobierno Y quisiera Pues esa cercanía Con la gente Que he tenido a través de redes Y eso creo que sirvió Bastante, muchísimo Más que el amor Que podríamos decir Que tenga por la coalición No es cierto La verdad es que se ganó Por el hartazgo Que tenía la gente Al gobierno local Sí, pero repite La alcaldía de Morena Juan Pablo ¿Cómo explicas eso? Sí, eso es porque El personaje que pusieron En Morena Bueno, hay dos situaciones Importantes ahí La primera Es que el personaje Que impusieron César Iván Sandoval Él sale del pan Sí Tiene un espíritu panista Fue director de Conalep En Conalep Es un gran trabajo De hecho fue mi propio Director también Y tenía mucho potencial Este personaje Precisamente Porque no representa En sí Alguien Muy Digamos A las órdenes Del presidente municipal Sin embargo Hubo muchas inconsistencias Y no ha terminado El proceso todavía electoral Y se va a revisar Todos estos votos Las mismas prácticas Que se repitieron Tengo entendido En todo el estado Que era marcar Como voto nulo Cualquier voto de la coalición Que saliera un poquito Del recuadro Entre algunas otras cosas Que se irán viendo Para ver si puede rescatarse Esa elección De todas formas Y si no Pues es precisamente por eso Porque eligieron Imponer un personaje Emanado del pan Con valores panistas Y pues que no representa mucho No está muy ligado Al presidente municipal Aunque el presidente municipal Lo haya impuesto O sea por eso Repite Morena En la presidencia municipal Eso es lo que te explicas Juan Pablo Así es Porque como digo El problema de Salud No es Morena Sino el presidente municipal Que intentó Volverse a imponer Santos González Tú derrotas A Santos González Así es No derroto a Morena Que quede claro Derrota a Santos González Y a su hijo Que son los que operaron Sí Y ayer matan Al jefe de la policía Juan Pablo Lamentable Muy lamentable Se sintió un ambiente Muy tenso En salir un río de Colorado Y pues Tal cual Fue Muy sorpresivo Para todos Sí Juan Pablo En Ibar Martínez Pues ya será cuestión De los próximos días Que realicen el conteo De las actas Y se te entregue La constancia de mayoría De acuerdo con los resultados Que hay en el PREP Pues tienes una Una ventaja Que te pone Como el virtual ganador De la diputación local Por San Luis Río Colorado Como único diputado De mayoría De la oposición ¿Qué harás en el Congreso? Pues hacer la diferencia Creo que La misma coalición Sabía quién me invitaba Una vez que me mandaba Para allá Yo decía mucho A la gente Que la virtud De ser un ciudadano En el Congreso Y no alguien Que haya incurrido En la política Desde antes Es que puedo mantener Esa misma esencia De hacer las cosas No con una visión electorera Para hacer una carrera política Dicen que nunca digas nunca Yo dije que nunca iba a participar En la política Y aquí ando Pero honestamente Quiero ser un diputado Dispuesto a sacrificar Su propia carrera política Si es preciso Para poder representar Bien al pueblo No vamos a pelearnos Con todo el mundo Obviamente vamos a hacer Los consensos Vamos a hacer Amistades Vamos a hacer el trabajo Que se tenga que hacer Para poder representar Bien a los vecinos Y tener cercanía Con la gente Porque San Luis Río Colorado Como queda siete horas Del Congreso Allí en Hermosillo Pues se ha tomado mucho Como excusa Por nuestros políticos Para no atender a la población Yo si quiero tener Esta oficina enlace Y poder tener esa atención Con todos Con todos los san Luisinos No nada más del Distrito 1 Con todos Con todos de la comunidad La correlación de fuerzas Del Congreso Va a estar muy dispareja Es decir Va a haber una mayoría De Morena Y sus aliados Quizá Este tengan Los votos suficientes La mayoría calificada Es decir Las dos terceras partes Y la oposición Tengan Pues las diputaciones De representación Proporcional Más la tuya De mayoría Juan Pablo ¿Cómo Trabajar En un Contexto En donde Pues la oposición No va a tener el peso Como para cambiar Leyes O para O ponerse A un presupuesto O para O ponerse A un cambio Constitucional ¿Cómo Vislumbras Que será La próxima Legislatura En esa Con esta Correlación De fuerzas? Precisamente Por eso Es que se va a tener Que tomar la ayuda Pues claro De la bancada Pero también Ir para No hacer guerra Sino hacer Esto mismo Que decía Hacer equipo Con todos los diputados Para poder hacer bien Las cosas No necesariamente Por ser oposición Significa que tienes Que ser contrara Significa que tienes Que ser responsable Si tienen alguna Buena propuesta Para el pueblo No apoyarla En caso de que Estén haciendo algo mal Exhibirlo Porque no queda de otra Va a ser muy Muy fuerte La responsabilidad Que se tenga En el Congreso Precisamente por eso Porque no va a haber Una oposición De mayoría Es una oposición Muy muy de minoría Entonces nos ayudaremos Mucho a través De las redes sociales Para seguir informando A las personas Todo lo que ocurra allá Que deje de haber opacidad Porque nadie sabe Lo que hace un diputado Nadie conoce A su diputado Y creo que entre más opacidad Más oportunidad De corrupción O de hacerle daño Al pueblo Lo que yo estaré haciendo En el Congreso Mucha parte de mi labor Sería informar a la gente A través de mis redes sociales Para hacer una oposición Que si bien no tiene La mayoría en el Congreso Tenga la mayoría La preferencia En la población Va a ser una labor Bastante ardua Muy difícil Pero muy importante Y muy imposible 30 años tienes Juan Pablo 30 años 30 años Empezaste en las redes Realizando crítica política Realizando denuncias Públicas Desde hace cuántos años Desde hace 7 años Alrededor de 7 años Tengo haciendo eso Sí Te hiciste famoso ¿Con qué video? Es decir ¿Cuál fue tu primer video? ¿Tu primera crítica Que se viralizó? El primero que funcionó Que fue De hecho El primer video Porque no había alguien Que lo hiciera Sobre el prime Se llamaba Sobre un posible fraude electoral Que se estuviera fraguando En el periparaline El que explotó En el río Colorado Fue sobre Regi Junior Creo que se llamaba el video Los regidores Aquí en el río Colorado Pero creo que el que explotó Fue el de la universidad Cuando intentaron correrme Bueno Me suspendieron Por criticar precisamente A Claudia Pavlovich La gobernadora Pero lo logramos Logramos volver a la universidad A graduarnos Y gracias a Dios Soy ingeniero en desarrollo Y innovación empresarial Sí, recordamos esa parte Te dieron de baja Justamente antes de graduarte Porque hiciste un video crítico Hacia la gobernadora ¿No? Y el rector Te dio de baja Así es Me suspendieron durante un tiempo Me amparé Y logramos graduarnos Exactamente Juan Pablo Daníbar Martínez Guazapraca Muchas gracias Por tomar esta llamada Estamos en contacto Y platicando Y conversando Y bueno Nos dices Continuarás haciendo Estos contenidos en redes Y para comunicarte Con tu electorado Y seguramente También con toda La población de Sonora Gracias Juan Pablo Muchas gracias a todos Gracias Es el único Candidato de oposición Que ganó en Sonora Juan Pablo Areníbar Es un joven de 30 años Creador de contenidos Reporte 100